Nacional España, Cardenal Sebastián. El sacramento de referencia para los divorciados vueltos a casar no es la comunión, sino la penitencia. El Cardenal Fernando Sebastián Aguilar pronunció en la localidad gaditana de San Fernando una conferencia titulada El Sínodo de la Familia. El purpurado advirtió de la necesidad de mejorar la catequesis familiar y prematrimonial para evitar que se produzcan ceremonias que son una farsa y no bodas auténticamente religiosas. En relación a la cuestión de la comunión a los divorciados vueltos a casar, el Cardenal manifestó estar en contra por ser una situación objetivamente contraria a la ley divina. Desde luego dijo, mi postura es que los divorciados vueltos a casar civilmente no están en condiciones de recibir la comunión sacramental porque es una situación objetivamente desordenada y contraria a la ley de Dios. Pero estas personas sí pueden iniciar un camino de arrepentimiento y de penitencia. Vamos a tratarles, vamos a ayudarles. Dijo que todo matrimonio, incluso el que contraen los no cristianos, es sagrado. Como es sagrado el hombre y la mujer. Como es sagrado el amor entre hombre y mujer. Como es sagrado de por sí el misterio del origen de la vida. Don Fernando pidió igualmente acompañar más cálidamente, de manera más cercana, a los nuevos matrimonios, dado que el ambiente actual empuja a divorciarse fácilmente. ¡Gracias!